Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Y muchísimas gracias a Xavier Pérez y a Gloria Salvador por invitarme a organizar un poco o pensar esta jornada. Mil gracias sobre todo a Josep Lambías, que es casi que el jefe de todo esto. Sin él, evidentemente, esto no hubiese salido de ningún lado. Mil gracias también a todos nuestros invitados por ofrecerse tan amablemente a venir y a explicarnos cosas que van a ser muy interesantes. Simplemente dos notas en relación a lo que hoy escucharemos y veremos, porque ya sabéis que al final del día tenemos una pequeñita proyección en la sala en construcción, con tres cortometrajes que tenéis en el programa. Y un poco explicar que la génesis de este día, de esta jornada, pues tanto las ponencias, los diálogos y esa proyección del final de la jornada, parte de dos espacios que creo que son fundamentales para entender un poco el trayecto que hoy os proponemos. Por un lado, el espacio del aula, porque este programa recoge ciertas ideas, temas e incluso autores. Muchos de vosotros sois mentados durante nuestras clases en las que Alberto, el Duque, que está también aquí presente, y yo, impartimos, dialogamos en nuestras clases en el Cinema del Real, en el Máster de Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos, sobre todo partiendo de esta idea de afrontar el documental como un lugar de reflexión crítica, de experimentación e hibridación, donde se pongan en cuestión las dicotomías tradicionales con la ficción. Y por otro lado, otro espacio que es muy importante, de hecho, no es Baladí, el hecho de que la jornada esté auspiciada por el Centro de Estudios Joaquín Jordá, es precisamente la obra de Joaquín Jordá, que también está muy presente en nuestras aulas, está muy presente en nuestro programa del curso, y de hecho, su pensamiento, de alguna forma, atraviesa toda la jornada de hoy, que aunque su figura o su cine no va a estar directamente presente en las comunicaciones, en las intervenciones de hoy, pues sí que lo están algunas de las líneas claves de su filmografía, de alguna forma, cuestiones que enlazan con lo performático, con la memoria histórica, con las, de alguna forma, las militancias que perviven en el documental contemporáneo. En definitiva, pues a lo largo de la jornada de hoy veremos acercamientos al cine de lo real y al documental de creación, desde disidencias formales y discursivas que proponen, revelan o visibilizan cuestiones que, como en la obra de Jordá, van también a contracorriente. Bueno, comenzamos la jornada con Stephen Mars, que de hecho nos hace un poco de bisagra o de puente entre el seminario que se desarrolló el año pasado, que dialogaba en torno a la vigencia y legado de la obra de Joaquín Jordá y en la que Stephen estuvo también presente, eso sí, de forma online, así que es un gusto tenerlo este año aquí presente con nosotros. Él nos va a hablar sobre espacios, superficies y el secreto, las películas africanas de Isaac y la cuesta, por tanto, de alguna forma, también va a estar presente ese espíritu de Jordá y simplemente leer algunas notas sobre él. Stephen Mars es catedrático y director del Departamento de Estudios Hispánicos en la Universidad de Illinois, en Chicago. Es autor de Popular Film Under Franco, Comedy and the Weekening of the State, y de Spanish Cinema Against Itself, Experimentation, Cosmopolitanism and Militancy, que este último ha sido traducido a castellano como el cine español contra sí mismo y forma parte del colectivo editorial de The Journal of Spanish Cultural Studies y le damos la bienvenida y mil gracias por estar aquí cuando quieras. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación y sobre todo a Ana y Giuseppe. El proceso ha sido muy agradable, especialmente gracias a la amabilidad de Giuseppe. Voy a hablar hoy de este díptico de películas que realizó Isaac y la cuesta en el año 2011, las dos rodadas en Mali. Y realmente lo que voy a presentar hoy es un fragmento de algo más largo que empecé ya el diciembre pasado y espero que en algún momento vaya a terminar. Pero por ahora es un trabajo, digamos, en construcción. En fin, y además me parece, aparte de que siempre sea un honor poder presentar mi trabajo en la Pompeo Fabra, yo creo que especialmente apropiado que Isaac y la Cuesta sea el tema de mi ponencia, puesto que Joaquim Jodá, con quien trabajaba Isaac y la Cuesta en varias películas, pues podría considerarse una especie de discípulo suyo. En fin, ya empiezo. En el cortometraje Rouge, un noir, del 2003, me escucháis, ¿no? Isaac y la Cuesta y Sergi Díaz filman a Jean Rouge sentado en un banco en la Rambla de Reval, en Barcelona. El legendario cineasta etnográfico y pionero del cine intercultural lee un fragmento de la sección Mauvais Saint de una temporada en el infierno de Rambaud. El texto es una consideración furibunda de orígenes, nación y raza. En algún momento, un Rouge alegre rompe en cajadas y gesticula hacia el edificio en ruinas al otro lado de la calle, como símbolo de un futuro por venir. Sin que él lo supiera, el edificio en cuestión se convertiría con el tiempo en la nueva sede de la Filmoteca de Cataluña. Así se produce un nudo involuntario de cinefilia. Un cineasta cita el mismo texto que Rambaud ya apropiado por Leo Carax para su segundo filme de 1986 y lo hace en las proximidades del futuro centro de proyección y estudio cinematográfico. El corto es, visto retrospectivamente, una sinéctoque para la obra de la cuesta en su totalidad. Dos imágenes. La primera, una superficie lechosa y irregular, su textura marcada por imperfecciones brillando luminosa en el sol, como una sábana blanqueada, un tabique que obstaculiza la entrada de una cueva a la base de un acantilado que asciende hasta el cielo y que forma el telón de fondo. Se forman verbujas en la superficie reluciente. Hay un movimiento. Aparecen formas pequeñas y negras como insectos en la blancura del relieve. Un sonido crepitante y entricotado se filtra desde altavoces que se encuentran escondidas dentro de la cueva. Poco a poco se altera la forma de las figuras. Emergen manos desde los adentros del muro de barro. Se forman dos agujeros en cada lado del espacio. Luego salen brazos, como si de algún tipo de parto natural se tratara. Así comienza la performance de Miquel Barceló y coreógrafo Josef Nagy, titulado Paso Doble. El trabajo en el seno del documental El Cuaderno de Barro que le acuesta su pieza que acompaña el lago Matraje, Los Pasos Dobles. La segunda, la segunda imagen, una fotografía del año 1958 que muestra al escritor y artista maldito François O'Garras, el mismo muy influido por Rambaud, en las almenas de la fortaleza Sirara, Argelia, de espaldas a la cámara, mirando hacia el desierto abajo con un fusil en los hombros, sus brazos colgando de cada lado del arma. La misma imagen de hombres sosteniendo sus rifles se reproduce por lo menos dos veces en los pasos dobles. Ambas imágenes destacan por representar superficies distintas, el muro de acilla y el paisaje. Hoy quiero pensar en la idea de la superficie como un concepto, el espacio de un lienzo o las hojas de un cuaderno de acuarelas, o bien las arenas del desierto y las rocas del país Dogon en Mali por las que deambula el protagonista de Los Pasos Dobles. Además, consideraré el elemento de género del llamado biopic que sigue los pasos de tanto Rouch como O'Garrías, O'Garrías. Las películas de la cuesta se rodaron en la misma región y en ocasiones en los mismos sitios donde Rouch filmó su serie de películas sobre las celebraciones de S.I. Incluso reproduce ciertos planos muy parecidos a los de Rouch. Los pasos dobles y el cuaderno de barro se rodaron simultáneamente con el mismo equipo. A menudo los protagonistas no sabían cuál de las dos películas rodaban o en cuál iban a aparecer. Esta ponencia entonces se enfoca en la importancia de la superficie, el rostro humano y el paisaje de las dos piezas. La manera en que estos elementos se relacionan entre sí y con los materiales que emplean. Con frecuencia, la cuesta ha jugado con la dicotomía entre superficie y profundidad, un motivo clave de la tradición vanguardista que siempre le ha interesado. Pero también con la materialidad, los elementos naturales de la tierra, el barro, agua, pigmentación. En muchos aspectos es un cineasta telúrico, parecido al mismo pintor Barceló, con quien a todas luces siente una afinidad. O por lo menos el proceso artístico de Barceló se ve imitado por la cuesta en estas películas. Pintar consiste en actuar sobre una superficie, una hoja de papel, lienzo, pizarra, las paredes de una cueva o una pantalla. Mientras tanto, Barceló mezcla y moldea arcilla. La da forma, como vemos tanto en los pasos dobles como en el documental que la acompaña. Según la historia anunciada al inicio de la película, Oshahaz cubrió la superficie interior, las paredes y techo de un bunca subterráneo con frescos y lo proclamó una especie de capilla cistina del desierto, para luego abandonarlo para ser enterado debajo de las arenas del Sahara, dejando pocas pistas de cómo volver a encontrarlo. Condensando muchas películas en una, para parafrasear a Jordi Costa, los pasos dobles siguen dos hilos narrativos. El argumento del filme se forma a raíz de una cantidad numerosa de desplazamientos. Un grupo de buscadores de fortuna, con la ayuda del fragmento de un mapa, emprende una misión para encontrar un bunca secreto. Paralela a esa historia es la de un joven africano que se hace llamar indistintamente François Oshahaz y Abdullah Chamba, que es uno de los nombres de pluma de Oshahaz. Que es uno de los nombres de pluma de Oshahaz. La presencia espectral de Barceló, apenas habla en la película, planea por estas dos líneas argumentales. A la vez que él mismo, Barceló, es, como insinúan algunos motivos de la película, un Oshahaz resucitado. Los lugareños le consideran la reencarnación de Oshahaz. Luego está el proceder nómada del africano Oshahaz Chamba, una figura fantasmal del escritor artista lanzado hacia el futuro hasta llegar a nuestro presente, uno más entre sus múltiples herederos. Finalmente se produce una subversión formal. El biopic como género se ve desplazado. En términos de su registro, es también una película que busca expresarse a través de la tradición oral. Fábulas, leyendas, música y adivinanzas. Esto es lo que podría llamarse cine griot. El griot es una figura, es una importante figura de sabiduría oral de África Occidental, que aquí se asocia sobre todo con la voz en off del narrador, que interviene periódicamente a lo largo de la película. El antropólogo Paul Stoller nota que a menudo la narración del griot serpentean, como la de la película de la cuesta, que se distingue por desviaciones, por el despliegue por parte del narrador de rompecabezas y juegos de palabras. El plano inicial de los pasos dobles es un retrato. Un joven africano cuyo rostro ocupa el encuadre en primerísimo plano. Después se produce una interrogación agresiva. ¿Cómo te llamas? Grita la voz desde fuera de la pantalla. Un fundido en negro de unos segundos y una repetición de la pregunta y el plano. Una mano le da una bofetada al joven. De nuevo se repite la escena. Finalmente el joven contesta. Me llamo François O'Grasse y un día te mataré. Enseguida la pantalla negra pasa a una imagen en plano medio de una tierra dura, pedrosa y texturizada, pulverizada por los golpes de botas militares. El rostro y la tierra yuxtapuestos. Más tarde, el mismo personaje, el joven soldado africano, se identificaría como Abdala Chamba. Los pasos dobles sigue al soldado después de que, a consecuencia de un acto de indisciplina, se viera abandonado a su suerte en pleno desierto. Es un eco de una situación parecida de la película Bon Travail de 1999, de Claire Denis. En retrospectiva, podemos aventurar que la voz fuera de pantalla de la secuencia inicial es la del tío, el coronel que dirige el cuartel. El mismo que le da latigazos de día a Chamba y abusa de él sexualmente de noche. La toma final de este prólogo de 14 minutos es otro retrato, un plano primerísimo de la cara barbuda de la coronel para tío. El rostro, escribe Gilles Deleuze y Félix Huatare, y cito, es una superficie, rasgos, líneas, arrugas, rostro alargado, cuadrado, triangular. El rostro es un mapa, incluso si se aplica y se endrolla sobre un volumen, incluso si rodea y bodega cavidades que solo existen como agujeros. Fin de cita. En una secuencia tempranera de los pasos dobles, Barceló y su ayudante entran en el taller del artista para encontrarse con su obra en papel, devorada por termitas. Al hacer un repaso entre los pliegues de papel arruinado, una especie de palimpsesto en láminas superpuestas, el pintor reflexiona sobre el daño causado antes de darse cuenta, la voz en office, la del narrador, que el arte natural de las termitas ofrece posibilidades. Barceló se pone a trabajar alrededor y a través de los agujeros criados por las termitas. Las hojas perferadas, como el rostro descrito por Deleuze y Guatare, que dicen que en sus contornos frágiles rodea y bodea cavidades que ya solo existen como agujeros, eso es una cita, es más, como agujeros. Es más, sí, y cito, el rostro es un mapa, fin de cita, un bárcelo inspirado deja correr su pintura oscura que se filtra en un mapa de verdad, el mismo que usan después los buscadores del tesoro. Es una gotera fortuita, a través del tiempo, espacio y textura, de un texto en pliegue a otro. Se trata de un flujo visual que genera narrativa. De la masa de papel a la pintura al mapa. Es un encuentro creativo entre la acción de la naturaleza, las termitas, y la técnica humana, la acuarela de Barcelona. La mancha de pintura que deja su huella en el mapa estimula la búsqueda del bunca perdido de Oshakas. El uso por parte de Deleuze y Guattari aquí de la palabra cavidades parece especialmente apropiado en el contexto de la cueva como sitio de creatividad. La cavidad de la cueva, un agujero dentro de la faz de la roca, abre una profundidad frente a la superficie del acantilado, además de proporcionar las paredes, es decir, superficies para los dibujos, pinturas, las pistas falsas. En el esquema de coincidencia narrativa se fusionan los nombres, superficies, espacios y profundidades que se juntan en las secuencias finales de los pasos dobles. Al encontrar milagrosamente un bunca debajo de las dunas de arena cerrado a calicanto con una puerta de metal, uno de los cazadores de tesoro, el mismo que antes pintaba acuarelas, en realidad las de Barceló, en el asiento trasero del coche y por tanto es asociado con el legado espectral de Oshakas, desciende a las profundidades de la cavidad construida debajo del desierto. Y él mismo pinta los murales en las paredes y se convierte así, ya habiendo suplazado a Barceló, en una especie de artista fantasma de Oshakas, una encarnación de la figura misteriosa y elusiva en el seno de la película. Si la cadena que enlaza la secuencia de las pinturas destrozadas de Barceló y los buscadores de tesoro es vertical, amontonada, una encima del otro, resultando en una gotera de pistas, entonces la secuencia posterior que veremos en un momento enfatiza una conexión horizontal, éstice metonómica, por medios contiguos que indican los vínculos entre la película de ficción y el documental, el cuaderno de Varro, y también entre los que conectan la estética de filmar y la de pintar, una filtración extendida. Esta lectura revela muchos de los secretos de los pasos dobles. En primer lugar, un plano de la cueva muestra las huellas de los dibujos de Barceló, que luego fueron borradas por los buscadores de tesoro. El color ocre de las paredes se funde de forma casi imperceptible con las arenas del desierto. De la misma manera, en la secuencia a que me he referido hace poco, Abdullah Chamba, filmado desde arriba, mientras lucha para cruzar el paisaje árido, de repente invade una topología líquida, un flujo que se adentra en el espacio de acuarela de Barceló. No, 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 no. ¡Gracias! y habrá todo tipo de peligro, los corvos, los serpentes, los escorpiones, los asesinos tuareg, y más peligroso, los renunciables asesinos franceses. En el desierto, te aprendas a te cacer y a effacer tu trace en rêver en tus propias emprendentes. Este es el secreto de Pas Double. En el montaje, Chamba figura como estela, la sombra de su propia representación siluetada, en lo que es una formación elaborada de superposiciones curvilíneas en distintas extensiones, pared, desierto, papel, se mezcla en un caleidoscopio de superficies representadas simultáneamente en el mismo plano. Me gustaría destacar aquí que el material que se emplea para fabricar el papel que se usa en acuarelas es algodón, un tejido textil sobre el cual se escribe un texto visual que se mezcla con el movimiento de los cuerpos humanos y que tiene en sí una relación con la piel. Es un material táctil y sensorial que condensa otros elementos corporales que imbuyen los pasos dobles. El textil de la superficie, su textura, también abre la caja de muchos de los secretos de la película. Mientras secreto es una de las palabras claves del filme, desplegada insistentemente desde el principio hasta el final, y también es una palabra que proporciona otra manera de interpretar la película a través del misterio de la piel como superficie. Comencé esta ponencia con una referencia al cortometraje del 2003, Riche un Noir. Ahora quiero mencionar brevemente otro corto que realizó la cuesta el año siguiente. Teoría de los cuerpos es una película de cuatro minutos exquisitamente filmada. Cuatro minutos es el tiempo que dura el fado de Amalia Rodríguez que resuena a lo largo del filme. Se trata de una serie de encuentros eróticos entre personas de distintas generaciones. Es una desviación y un distanciamiento del rostro. La película se enfoca en los detalles del cuerpo, precisamente en la piel de los protagonistas, los pliegues carnosos, curvas, imperfecciones, tonos y texturas. La superficie de la piel produce una topología tensil sobre la cual se articula un mensaje no verbal, otro secreto. Es una historia enigmática expresada sin palabras en la superficie del cuerpo. La piel sobre el tiempo, la piel sobre el paso del tiempo. De nuevo, como el montón de papel es destrozado por las termitas en los pasos dobles, la imagen muestra un proceso de deterioro. Y, sin embargo, ilude el cierre discursivo por medio de lo que Deleuze, en su libro sobre Francis Bacon, llama los efectos corporales, las sensaciones e instintos. En uno de los momentos de los pasos dobles, en uno de los últimos momentos de los pasos dobles, Miguel Barceló desciende de las rocas en la parte alta de los alcantilados bandiagora y avanza hacia el promontorio para mirar el panorama expansivo abajo. Es el mismo paisaje que vemos en un plano de las películas domésticas de Oaxacás que aparecen durante la secuencia de créditos al final del filme de La Cuesta. Algunas vistas muy parecidas dominan el ciclo de películas que dirigió Rush entre 1967 y 1971 de los distintos aspectos de las festividades seguí. A diferencia de la película de ficción, en el documental El Cuaderno de Varo, los lugares tienen nombres. Nos informan de que el valle se llama Banani Lagar, la cueva de los leones y el pueblo más cercano, Bongo. Paisajismo y el género del retrato, los dos formas pictóricas con que termina y empieza los pasos dobles, son también géneros característicos de la pintura moderna desde el Renacimiento. Marquen el curso y los corrientes de la película en un patrón de expansión y reducción. El contenido del Cuaderno de Varo fluye y se filtra con su homólogo de ficción. Se establece un díptico, otro tipo de doble, entremezclado y un diálogo fluido. Las primeras imágenes del Cuaderno de Varo son de mujeres lavando ropa en el río. Igual que la composición de algodón de papel del Cuaderno de Acuarelas, hay una conexión directa entre los textiles, la textura fílmica y el lienzo. El tinte de las prendas mojadas corre cuando las expriman las manos de las mujeres y fluye oscuro como sangre por las rocas hacia el remolino del río. La manera detallada de filmar hace que sea comparable la secuencia con la de Chamba huyendo desde la arena del desierto a la pintura de Barceló, siguiendo de cerca la figura que le representa. Vamos a verla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco después, vemos a Barceló acompañado por uno de los albinos que aparecen en la película de ficción. Caminan hacia el fondo de la cueva. Barceló vierte lejía, otro fluido, encima de una lámina negra, otra superficie, en preparación para pintar el retrato del albino. Aquí hay una combinación llamativa en la secuencia entre piel y pigmentación, filtración líquida y la cavidad. Este dice superficie, fluidez, profundidad y el rostro humano. Los planos filmados de retratos alternan con los primeros planos de las mismas pinturas. Las mezclas de paletas, la pigmentación, la de los materiales artísticos y las pecas esparcidas en la cara de Chek, el albino. En algún momento, en un plano a contraluz, vemos las siluetas de los dos hombres frente al sol en la boca de la cueva y la llanura extendida hacia el horizonte. El muro blanco de arcilla, capturado en un plano de gran ángulo y que incorpora la apertura de la caverna y el alcantilado detrás, es como una pantalla cuya textura lisa brilla a distancia. Los primeros planos que siguen revelan los grumos y bultos de la superficie. La materia arrugada se vuelve cuerpo humano. Dedos y manos salen. Armas dan paso a las formas distorsionadas de los dos hombres, haciendo un espacio bidimensional, uno tridimensional. En analogía con y a diferencia de la pintura mojada en las páginas del cuaderno de acuarelas que se pliegan uno sobre otro para producir un efecto doble desde dentro, esta es una especie de despliegue hacia afuera, desde un interior hacia un exterior, desde una profundidad hacia una superficie, en un gesto expansivo de productividad desde el recinto de la cueva hacia el mundo abierto. La última secuencia del cuaderno de Baro consiste en una serie de largos planos de Barceló, dibujando en carbón las paredes de la cueva donde se han rodado muchas escenas de ambas películas. De alguna forma u otra, Barceló está creando en el espíritu de reencarnación los frescos del bunca que Ogaras dejó supuestamente como su legado. El artista se pone a trabajar en la superficie de la roca en un espacio cargado de fantasmas del pasado. Roush también filmó ahí. Barceló, que apenas habla en los pasos dobles, finaliza el cuaderno de Baro con un monólogo que pone al descubierto los secretos de los procesos artísticos, las técnicas, su relación con la naturaleza, la metamorfosis, la proximidad entre creación, destrucción, los materiales que construyen el artefacto, sus diudos con el pasado y con el paso de tiempo. Y para terminar, vamos a escuchar sus palabras. El tiempo también pinta, dice Goya, en África. Y el plan es común. Las primeras cerámicas son las técnicas de hace 5000 años, con el nombre de algodones, usando las plantas, las líneas secréticas que usan para hacer más. Yo siempre intento imaginar cómo será el cuaderno en un año, en diez años, en cien años, en cien años, en un mille años, en trescient años. Es muy divertido. Usamos los pigmentos que son mucho más estables que la sangre. Los lápidos de la suya son eternos. Los termites bebían todo. Es por eso que es bien de prestar su destrucción como una parte de la obra, ¿no? Su destrucción es muy largo, su métamorfosis, diría yo, pero la destrucción, ¿no? De todas formas, no, es una cuestión de tiempo. Todo finit por desaparecer. Nada, nada. Pues ya está. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!